Buenas tardes aquí está Tony González de Made in Metal y José Guitar Vidrio que es quien hace esas maravillosas guitarras de cristal. José cómo fue que se te ocurrió comenzar a hacer este trabajo? Bueno pues esto fue un regalo que le hice a un buen colega en el cual tenía mucho empeño en hacer un buen regalo y yo tenía ya algunas nociones de cortar y trabajar el vidrio por lo tanto se me ocurrió hacerle un bajo totalmente en espejo de dos colores y con cuerdas de cristal. Con cuerdas de cristal? Con cuerdas de cristal las primeras guitarras que se hicieron se fueron con cuerdas de cristal luego fue evolucionando y fue ganando más forma hasta darle el realismo que se le da. Oye José a ver cuándo tú estás haciendo este trabajo? Yo la primera guitarra sobre la que me has preguntado antes la hice en el año 96 en aquel año se me ocurrió y entonces hubo un parón en el cual estuve trabajando en otras cosas pero luego por el tema de la crisis por el tema de reciclarse pues ya surgió el tema este de hacer guitarras de cristal a tamaño real y saque la patente que saque. La única persona que hacemos que quitar vidrio es el único que tiene la patente para hacer guitarras de vidrio. O sea que si alguien se parece con una guitarra de vidrio y no eres tú, a demanda no? Están firmadas por detrás y tienen todos copias ahí. Muy bien. Entonces José pero hay algo que no me quedó claro. Cuántos años con la crisis no? O sea que llevas como 10 años hoy. Como 5 años Sancho. Ah 5 años. Para ti la crisis te cogió tarde? A mi me cogió temprano hoy por eso. Hubo que pelear la crisis por otro lado. Entonces a mi me cogió que hasta que lo empecé a madurar y hacerlas fueron 5 años. Muy bien. Oye José y de las guitarras que has hecho cual es el modelo que más se vende? El modelo que más se vende es el modelo de ACDC, la ES de Jason. También la que más se vende es la Les Paul. Son unos clásicos y son las que más gustan a la gente. Luego están las personalizaciones también de las personas que te piden cosas más extravagantes o transparentes o para bodas, fotos y demás. Oye veo que tienes ahí. Este es el bajo de James Simmons no? Si señor. Tomamos el bajo de James Simmons y tu me explicas. Cuéntame como lo has hecho? Este bajo está hecho totalmente en cristal plano. Lleva el realismo de botones reales. Lleva las cotas reales. Y un poco más te puedo decir porque tiene biselado el filo, tiene un cuerpo real y totalmente a escala. ¿Y las cuerdas ahora de que las estás haciendo? Estas por ser bajos se hacen de nylon, porque el cursor del bajo es más grueso y entonces las hacemos de nylon. Y estas son otras de guitarra, le damos realismo con cuerda, hilo de metal. Muy bien. A ver gente. Este es el bajo de James Simmons. Y esta es la guitarra de... No, esta es una de Gibson, no? A ver, cuéntame. No, esta es una guitarra especial porque es de caja, es una semi acústica. Venga, sabes que en guitarra estoy un poco perdido. A ver, pero esta es la de Gibby Pay. Esta es la de Gibby Pay, efectivamente. Esto es una joya de la corona, para nosotros es la joya de la corona de Guitar Vidrio. Es una guitarra de doble pala, espectacular por lo que estáis viendo y muy llamativa, muy llamativa para la cierta. Veo que no le tienes puesto el precio, es que se cayó o es que está muy caro. No, el precio son 165 euros. Muy bien, muy bien. Que para el trabajo que tiene es un precio muy, muy recomendable. Bueno, sin embargo tiene un precio de 85 euros. Hay que tener en cuenta que es el doble de todo. Doble mástil, doble pala, 14 pastillas, 4 botones, 2 puentes. O sea, es el doble de todo. A ver, estamos aquí en los estudios Revit Rock y esta es la fiesta de David Peñuelas, donde has venido. Veo que hay dos guitarras en el rifa y además el que quiera comprar una guitarra quiere. Pero el que no vino hoy a la fiesta y quiere una guitarra, ¿qué puede hacer? Pues para eso tenemos Guitar Vidrio, guitarra de vidrio. La página web www.guitarrvidrio.com y en Facebook también nos puedes encontrar. Guitar Vidrio. Muy bien José, pues nada, ha sido un agradable momento. Muy curioso lo de la guitarra y si hay algo más que tú quieras decirnos para cerrar la entrevista. Muchas gracias a Revit Rock por darnos esta oportunidad de poder estar aquí en compañía de todos los colegas en este pedazo de fiesta que ha montado. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Muy bien. Un abrazo. Chao.